Sean todos bienvenidos a este nuevo clip de informativo de hoy jueves 11 de marzo. Estas son las noticias más importantes de hoy. Una niña de 7 años murió la noche de ayer en Valledupar tras ingerir una sustancia psicoactiva. La menor de edad perdió la vida cuando era atendida en la clínica Santo Tomás, donde luego de realizarle varios exámenes toxicológicos, determinaron que las complicaciones que ocasionaron su deceso se debió a la ingesta de un derivado de cocaína. La Fiscalía Quinta Seccional radicó escrito de acusación en contra del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uía y dos funcionarias de su administración por el sonado caso de los lotes, que bajo la figura de la dación en pago recibió la Alcaldía de Valledupar. En el año 2019, de manos de la firma Lascano Morales e Hijo, los lotes se entregaron para saldar una deuda de 993 millones de pesos que por concepto de impuestos tenía la firma mencionada. Lo grave del asunto es que los lotes tenían un valor superior a esa cantidad, por lo que el municipio quedó con una deuda cercana a los 18 mil millones de pesos a favor de los particulares. Por este caso, el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uía irá a juicio. El señor Ramírez Uía, óigase bien, va a juicio, será juzgado, ya de esa no se salva. Tiene que responder ante la justicia por la apropiación de millonarios recursos del erario público del municipio de Valledupar. Ante un juez de control de garantía, serán judicializados dos sujetos de nacionalidad venezolana que presuntamente participaron en el hurto de este corresponsal de Bancolombia, ubicado en Vallecentro, en la capital del Cesar. Los delincuentes se llevaron el dinero del producido del día y en medio del acto vandálico atacaron con la cacha del revólver a la empleada del lugar, identificada como Liliana de la Rosa Córdoba, quien sufrió una herida en el rostro. Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que huían los asaltantes. En la invasión Villahermosa del municipio de Bosconia, fue asesinado de un impacto con arma de fuego José Gregorio Aguilar García, de 28 años. Las autoridades realizan las investigaciones de este hecho sangriento. Al interior de una vivienda, ubicada en el municipio de Pelaya, fue asesinado a bala Joel Monsalva Rueda. La víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto y concierto para delinquir. Las autoridades avanzan en la investigación de este hecho. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, permanece Diego Armando Balbuena, quien recibió un disparo en el abdomen, cuando al parecer pretendía cometer un atraco en una cementera situada en la vía Valledupar-La Paz. La Policía Nacional capturó en el corregimiento de Llerasca a Luis David Polo Campos, de 25 años de edad, quien ha sido parte del cartel de los delincuentes más buscados en el departamento del Cesar. Siendo con ello la tercera captura más importante que se ha logrado realizar en los últimos 15 días.